Hay como muchas discusiones acá de si los polacos nos quieren a los judíos o no Incluso está penado por ley decir que ellos fueron colaboracionistas de los nazis Nos encontramos acá de casualidad con un polaco que habla español en la calle No sé, un poquito Y empezamos a charlar del tema de qué piensan los polacos y los judíos Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos en Cracovia Hoy nos acompaña Carla Bienvenida una vez más a Un Topo por el Mundo ¿Cómo estás? Muy bien, muy anonadada de todo lo que veo Estamos exactamente en el barrio de Casimirs Y esta era la judería de Cracovia Y es increíble pensar cómo estos lugares sobrevivieron a pesar del holocausto Y eso no ha sucedido en muchos lugares de Europa y menos que menos en Polonia Y eso es como que te rememora esa época de los relatos de nuestros abuelos Por ahí está un poco transformado por el turismo y medio readaptado Pero mantiene esa esencia todavía de estos pueblitos europeos La vida judía en Polonia tuvo más de 400 años Acá hay edificios que tienen 500 años que fueron sinagogas El 40% de la población de Polonia Casi la mitad de la población de este país era judía Y en tan solo 6 años, o en realidad menos Se destruyó con una historia centenaria Y por ahí Cracovia te muestra un poco eso Cómo era esa vida Hay un video de Cracovia que muestra cómo era la cotidianidad antes de la guerra Años 20 Uno va caminando por estas calles y es como estar en ese video O cuando ve ese video siente como que en un punto nada ha cambiado Salvo porque las personas que allí aparecen y sus descendientes hoy en día no están acá Y muchos de ellos, sus descendientes no existen porque fueron asesinados Lo cual es muy fuerte Hay un vacío muy grande en estos lugares Eso es al menos lo que percibo yo Porque lo que hay de judío es el foresport para el turismo Pero propio no hay nada Sin embargo de acá venimos la mayoría de nosotros En total hoy en día se conservan 7 sinagogas Muchas funcionan como museos Otras lamentablemente están cerradas Y hay una sola que sigue funcionando como sinagoga Esta calle por la que estamos transitando se llama Inzaka Que tiene relación a Inzak Que es precisamente el nombre que tiene este templo acá Y cuenta con una historia muy muy interesante En el 1500 una persona llamada Isaac Jakubowicz Manda a construir este templo financiado por él Y le pone su nombre Isaac Recontra ególatra dirán ustedes Bueno, no puede ser Cuestión que está el mito de cómo amasó la fortuna este Isaac Jakubowicz Dicen que el tipo tuvo un sueño En el cual abajo de un puente famoso de Praga Encontraba unos lingotes de oro Un gran tesoro Cuestión que agarra, pega viaje a Praga No es tan lejos Serán 8 horas de tren al día de hoy Pero en el 1500, dale Era un tiempo de viaje Se va hasta allá, llega y cuando llega a ese puente tal cual lo soñó Había un grupo de militares que obviamente no lo dejaron avanzar Cuando él se acercó Los militares le preguntan Ey, ¿qué estás haciendo? No sé en qué idioma hablarían Polaco, checo, idish No lo sabemos Y él dice Bueno, mira Te voy a ser sincero Tuve un sueño Que acá abajo de este puente había una gran fortuna de lingotes de oro Cuestión que el militar se ríe y le dice ¿Vos sabés que yo tuve el sueño opuesto? Que en Cracovia, en la casa de una persona que se parecía a vos Detrás de su cocina había escondido una gran fortuna de lingotes de oro Vuelve corriendo a Cracovia Saca la cocina Boom Se encuentran los lingotes de oro Y ahí se hizo rico La mejor manera para demostrarle ingresos turbios a la FIP Como no, bueno Tuve un sueño y me encontré unos lingotes de oro Ahí viene toda la fortuna Pero bueno Vaya mito, vaya realidad El tipo era rico Construyó la sinagoga con su nombre Funcionó hasta que llegaron los nazis La obligan a un judío a que la prenda fuego Era como un acto de humillación que tenían los nazis Que era que los propios judíos prendan fuego a la sinagoga Sosquemen los libros de la Torá El exponente máximo de la perversión Uno de estos judíos se opone a prender la fuego Y los fusilan acá adentro Y después en 1946 La tratan de transformar en una iglesia Hasta le ponen una cruz Pero con la Polonia comunista La religión no venía muy bien de las manos Entonces tampoco se transforma en iglesia En 1950 al agarrar un grupo de artistas Hacen las actividades culturales acá Digamos una actividad noble Dentro de una sinagoga Pero en 1981 se prende fuego Queda bastante derruida En 1989 vuelve a manos de la comunidad judía local Se ponen a restaurar la sinagoga Y la reabren en el 97 Pero ahora está cerrada Yo vine hace 6 años Estaba, vine a un Kabbalat Shabbat Acá a una ceremonia de Shabbat Y ahora está cerrada Acá dice que no estacionar Propiedad privada Vaya uno a saber Qué onda Por qué cerró Pero un edificio hermoso Que funcionaba todos los días Incluso tiene una particularidad Esta sinagoga Que en sus paredes Están escritos los rezos Como no tenían la plata suficiente Para comprar libros para todo Tenían los rezos escritos en la pared Entonces podían leer Sin necesidad de comprar Tantos libros Como muy loco Porque si te vas un poquito De la zona céntrica Está todo muy abandonado No sé si por ahí habrá Propiedades que estén abandonadas De la época de la guerra Estamos dentro de la sinagoga temple Que fue construida A mediados del siglo XIX En 1860 Y tiene toda esta construcción Que es muy similar A las construcciones de las iglesias Se trataba de imitar Esa magnificencia de las iglesias En la construcción de las sinagogas No te sé que ahí Las guardas de las paredes Están todas bañadas en oro A mí lo que me sorprende Es lo magnífico Que es este edificio Y me pregunto ¿Cuántas construcciones así Han sido destruidas En todo Polonia? Además de los millones de vida También se perdieron espacios Tan hermosos como este Y esta sinagoga Tenía la particularidad De ser la asociación Progresista En esa época Se había creado Como un movimiento Reformista dentro del judaísmo Que estaba en contra De la ortodoxia Era lo que se llamaba La Escalá Y esta sinagoga Tenía esa idiosincrasia Algo que tenía propio Este movimiento Era que había nacido En Alemania Y habían decidido Transformar el rezo De el hebreo Al alemán Y acá precisamente Se hacía en alemán Y también en la lengua local Que era el polaco Y cuando invadieron los nazis Esta sinagoga Fue usada como un establo Meter caballos dentro De la sinagoga Y con todo lo que eso llevaba La bosta El olor Y todo Era un desprestigio Mayor Muchas veces Que haberlo destruido Era una práctica Que tenía muy en común Cuando invadían los nazis Ahora sigue funcionando Como edificio Pero no tienen Ningún tipo de servicio Ni nada Le pregunté a la persona A la puerta Si el día de mañana Que es Shabbat Va a haber alguna ceremonia O algo por el estilo Y me dijo No, no No funciona Como sinagoga Acá nos podemos encontrar En la sinagoga De Remu Que es la única sinagoga Que funciona Al día de hoy En Cracovia La entrada es de Diez eshlotis Que serían Dos dólares Muy chiquita Como pueden ver Y también muy barullera Porque hay tours Todo el tiempo Y esta sinagoga Fue construida En 1558 Y tiene más de 450 años Y todavía está ahí En pie Y acá Al lado de la sinagoga Está el cementerio De Remu Que es el primer Cementerio judío De Cracovia Y uno de los más Antiguos de todo Polonia Y de toda Europa Piensen que La primer tumba Acá Se estableció En 1552 Tiene alrededor De unas 700 lápidas Pero Que en realidad Muchas de ellas Fueron reconstruidas Porque Durante La guerra Las destrozaron Estamos En el fondo Del cementerio Contra la pared El lugar Menos honroso Podríamos decir Para ser enterrado Y Acá Podemos ver Justamente Contra la pared Tenemos una tumba Importante Está toda enrejada Con muchas velas Con muchas pelices Esa que no La tumba Importante Al lado De la bienísima Pared Del cementerio Rarís Tiene que ver Con una historia De Cracovia Muy antigua En la que había Un personal Que llamado Diosale El Amarrete El tipo Tenía la fama De que Le iban a pedir Plata Y les decía Como si dice En polaco Siempre le iban a pedir plata Y tenía el mote De Diosale El Amarrete El que caminaba Con los codos Cuestión que Diosale Muere Lamentablemente Y a partir de ahí Empieza a haber muchísima gente Que va a la comunidad judía A pedir plata Cuando empiezan a hacer El trazado De lo que sucedió Parece que este Diosale Tildado Amarrete Lo que hacía Era dar plata De forma anónima Y ahí El rabino Que era el jefe De la comunidad El que Le dio Uno de los peores lugares Del cementerio Que decidieron enterrarlo acá Se quiere redimir Con esta persona Diciendo Loco Nos equivocamos De tildarlo A Diosale El Amarrete Como un avaro Y en realidad El tipo Daba guita en secreto Y quería figurar Como anónimo Y decide Ser enterrado Precisamente Al lado de él Y esta sería La tumba De este rabino Y esta tumba acá Que está toda borrada En teoría Es la de Diosale El Amarrete Vinimos a hacer El parate Creo yo que El mejor café Y también restaurante De todo Cracovia Es un ambiente Espectacular Bien Vamos sentados Como en el piso Ahí lo voy a mostrar Con las chicas de al lado Así estamos nosotros Banda de libros Que podés ahí Agarrar y leer Enchufes para la compu Y un ambiente Hermoso No es barato Esa es la aposta Ponele Para que tengan una idea Un café Cappuccino Por ejemplo Está 14 eshlotis 3 dólares Y un café Tampoco es como Me estoy fundiendo Y se llama Heder El lugar Y tiene que ser Como una armonía Espectacular En el medio Del barrio judío De Cracovia Hemos pedido Un té Marroquí En mi caso Y un hummus Con pita No es la comida Típica De los judíos De acá Porque esta es una comida De medio oriente Pero hoy en día Ya medio que Fuimos mezclando El morfi Entre nosotros Esta sinagoga Se pueden observar Es mucho más Modesta Que las otras Que hemos visitado Y esencialmente Se debe a que No fue construida Ni por una persona Rica Ni por ninguna Comunidad Internacional Sino que se hizo Con colectas De las personas Más humildes De hecho El nombre de la sinagoga Que se llama Cupa Viene de la palabra Cupa Sedacá Que quiere decir Como caja de donativos Se hizo A partir de Juntar Plata En alcancías Sinagogas Hechas desde abajo Por el pueblo Hecha De forma Vamos a decir Cooperativa Con una arquitectura Que se nota Más cálida Más humana A mí me gusta más Si yo hubiese vivido En la Cracovia De la preguerra Probablemente Hubiese elegido Esta sinagoga Para llevar a cabo Mis prácticas judaicas Y algo curioso Es que Alrededor de sus paredes Están pintados Los doce signos Del zodíaco Con el dibujo De cada representación Por ejemplo Ahí está el mío Que es Tauro Con su toro Por allá está Libra Con sus balanzas Y así Y cada uno de ellos Con su representación La cuestión del zodíaco Con el judaísmo Aunque a muchos Les sorprenden Tienen una relación Más que nada De la parte Esotérica No es algo Que se mencione mucho Pero en la parte Más de la Cábala De lo esotérico Ahí se mencionan Los signos del zodíaco Ahora que lo pienso Tiene un aire Me hizo acordar Al Arbe Tergil De Moisés Ville La sinagoga obrera Ahí un parecido Por la lógica De construcción Por su arquitectura Tiene ahí como Medio un parecido Esta está Más restaurada La del Arbe Tergil De Moisés Ville Todavía necesita Una restauración Que esperemos Que pronto la tenga Hay como muchas discusiones Acá de si Los polacos Los quieren a los judíos O no Incluso está penado Por ley Decir que ellos Fueron colaboracionistas De los nazis Acá están los cartelitos Que mencionan El tema de los tours Auschwitz No hay cosa Que me parezca Más nefasta que eso Yo como descendiente De personas Que fueron asesinadas En campo de concentración No precisamente en Auschwitz En Sobibor Es tremendo Que vaya la gente A hacer un tour Una excursión A ver De la forma Más perversa Y macabra Como mataron A mis bisabuelos A los abuelos De muchos A los padres A los tíos A los amigos A mi me parece frívolo Yo la verdad No se que haría Lo haría como un espacio De recordación Pero no un tour No un tour Preferís que no exista Que el lugar No haya existido nunca Porque de hecho Ojalá no hubiese existido nunca No, no Mostrar eso La mostración No, no sé No sé Yo fui al campo Donde mataron A mis bisabuelos Y fue uno de los días Más tristes de mi vida Por suerte El campo de Sobibor No es turístico No va nadie Está lejos Y pude hacer Una introspección Y pude estar yo solo ahí Y no teniendo al lado A gente Que esa misma noche Se va de joda No sé Y encima Te cobran una entrada O sea Lucran Con el dolor De nuestros ancestros Yo creo que Una persona No va a dejar De ser nazi Por ir a un campo De concentración Y ver como nos mataron A los judíos O va a tomar conciencia Yo creo que la conciencia Parte desde otro lado O sea Hay muchísimas personas Que nunca fueron a estos lugares Y Están Lo más lejos del mundo De ser nazis Porque es una conciencia De humanidad A ver Hay como maneras de ir Pero ir en la forma tour Como bueno Es un paquete Como No sé A ver ¿Qué hago? Bueno Voy al castillo Voy al museo De tal cosa Voy a Auschwitz Como un tour más Una mujer Llamada Sara Schneider Decidió En los años 20 Hacerle frente A La hegemonía Del estudio De la Torah Por parte de los hombres Y decidió crear Un centro de estudios Para mujeres Que es Este edificio Que tenemos Acá enfrente Se llamaba el lugar Beit Yakov La casa de Yakov Y era el centro de estudios De maestras judías Cuando vinieron los nazis Les informaron A estas mujeres Que se preparen Porque Cuando entren al edificio Antes de matarlas Las iban a violar Y Este grupo de mujeres Que estaba acá En esta escuela Decidió Suicidarse Antes de ser Violadas por los nazis Hoy en día Acá funciona Como el Comedor Kosher De Cracovia Es como una especie De restaurante Es Fuertísimo El lugar Estoy haciendo el video Y Me cuesta horrores Que me salgan las palabras No puedo Procesar Lo que digo Hay que mostrarlo También Cuesta Pero hay que mostrarlo Que contarlo Hay que narrarlo Si bien La mayoría de los judíos Vivían en el barrio De Casimirs Cuando Entraron los Alemanes E hicieron el gueto No los formaron En ese barrio Sino que lo crearon Donde nos encontramos Ahora Del otro lado Del río Bístula Esta era la entrada Del gueto En el barrio De Pobroche Hoy en día Se la llama La plaza De los héroes Del gueto Y tiene el monumento De estas sillas Que representan A las sillas vacías De cada una De las personas Que estuvieron En el gueto Y que fueron Asesinadas Y son 33 Dentro de la plaza Que representan A los 33.000 judíos Que vivían en Cracovia En ese entonces Y 4 que están Del lado de afuera Que representan A las 4.000 personas Que fueron traídas Desde otras ciudades Hacia Cracovia Y que luego Fueron llevadas Desde estos guetos A los campos De concentración Antiguamente Polonia Tenía reyes Y su capital No era Varsovia Sino La mismísima Cracovia Y nos encontramos Ahora mismo En el palacio real Donde habitaban Los reyes Polacos Que es el castillo De Babel Y una particularidad Relacionada En sí Con los judíos Es que bueno El constructor De este castillo Fue nada más ni nada menos Que el rey Casimiro Casimirs Cuyo nombre Cuyo nombre es El del barrio judío De Cracovia Fá loco Tremenda construcción Parece el patio Uriburo De la facultad económica Este es un lugar Muy controversial Se llama Gebre Es un bar Pero antiguamente Fue una sinagoga Si te ves como medio fuerte También esto es como para Discusión Porque Era un lugar Que Pertenecía a la comunidad judía Y vaya a saber uno Cómo terminó En manos De Un bar Apropiado Obviamente Por los nazis Y todo ese proceso Y acá Funciona esto Con ningún tipo De recuerdos También mantienen Sí La arquitectura Del lugar Y muchísimos elementos Que son de la época Como estas murales En las paredes Que ni siquiera Están restaurados Están originales Pero en el lugar Donde estaba La Torá Hay dos tanques De cerveza A ver No deja de ser Un bar muy bonito Pero está como Todo muy No sé Es como Me genera Un rechazo A mí Personalmente Estoy dando mi punto de vista Y en este momento Me genera este rechazo Es fuerte ¿No? Porque Más que nada Por la historia De cómo fue sacado Porque Por ahí puede haber sido Una sinagoga Después Se dejó de usar Se vendió el terreno Y bueno Se utilizó para otra cosa Pero habiendo sido Sacada la propiedad De la manera En la que fue Con toda la historia Trágica que hay Que esto se transforme En un bar No, no me gusta Me pregunto Si toda esta gente Que está acá Sabe Lo que significó esto Por ejemplo Mi abuela Mi bisabuela Tenía como amigos judíos ¿No? O sea Era algo muy normal O sea Algo muy No sé Para mí ahorita No tengo amigos judíos Porque Yo no hay en Polonia Che, vas a tener que decirme Todo de vuelta Sin música Así se escucha mejor Sí, sí, sí ¿Vamos de vuelta? Nos encontramos acá De casualidad Con un polaco Que habla español En la calle Pues sí, un poquito Y empezamos a charlar Del tema de ¿Qué piensan los polacos Y los judíos? Ajá Pues lo que pasa es que Ya no hay muchos judíos En Polonia Pero yo pienso que Los judíos Fueron una parte O sea Muy importante De la cultura polaca ¿No? Por ejemplo Yo vengo Yo vengo de un pueblo Muy pequeño Bien cerca de la Ucrania Y pues hace 200 años Tuvimos Vecinos Que eran judíos Ya sabemos que pasó O sea La ¿Cómo se dice? La guerra La guerra O la Shoah O el holocausto Sí, sí, sí Por eso Ya no tenemos muchos judíos En Polonia Pero yo creo que Ellos como Formaron Una parte muy importante De la cultura polaca Entonces No sé O sea Lo que comemos ahorita En Polonia Lo hicimos los judíos Claro El pierogi Por ejemplo Los pierogi O sea Esto es como El polaco Pero claro Jauka No sé Es como un pan dulce Y es algo La jala Jauka Y nosotros Debe ser la jala Eso ¿Los polacos en general ¿Qué piensan de los judíos? Los polacos en general Pues no lo sé La verdad Yo creo que No tenemos Una imagen Como Un Muy mala O sea Pues ahorita Con los gobiernos Que tenemos Es muy difícil Ya sé Pero Es un gobierno de derecha Sí Porque Dentro de la comunidad judía Hay muchos que dicen Los polacos No nos quieren a los judíos No No creo que es así O sea Si Ok En Israel Hay mucha gente O sea Hay muchos Como No sé Marlene ¿Qué te dice ¿Qué te dice Que te dice ¿Qué te dice ¿Qué te dice ¿Qué te dice ¿Qué te dice O sea Hay mucha gente Que Ok Durante la guerra Sí Hay mucha gente polaca ¿No? Que escondía a los judíos En sus casas Sí Justos entre las naciones Eso 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 Y creo que nosotros O sea Los polacos Tenemos La gran mayoría De los de estos premios ¿No? Sí Y pues Yo creo que esto Pues quiere decir algo Y ahorita No Yo sí estoy de acuerdo Que los polacos Se pusieron como muy O sea Hay muchos Neonazis Hay muchos Derechistas Me duele mucho esto Pero pues Es la realidad Que tenemos Mira Ahí viene uno Me parece Que no va a pisar En general yo creo que No sé La imagen que tenemos De los judíos Fue muy buena Porque Ellos eran Polacos No eran judíos Que vivían en polacos No eran polacos Polacos judíos Sí Entonces Había como Polacos católicos ¿Vos personalmente Sos católico? No le das bola Más o menos O sea Mi familia sí Yo no tanto Estimado Me has dicho Que no tenías Ningún amigo judío Soy tu primer amigo judío Mucho gusto Marlen, ¿no? Pavel ¿Vos? Humberto 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 Vélez Como la voz de Homero Simpson Chancuia Chancuia Dobri Tzeña Dobri Tzeña Dobri Tzeña Si el topo no va a lo bizarro Lo bizarro viene al topo Así De la nada Hablando español Y acá de nuevo Ya en la plaza central De Cracovia La verdad Un capítulo fuerte Para ser difícil Para mí Me he trabado bastante Por sentirme un poco Emocionado Carla ¿Qué te pareció? No, impactadísima Este Por todo lo vivido Bueno, los campos Ni que hablar Súper conmovida Porque también es mi historia Este Y bueno Y esta ciudad Lo que quedó de la ciudad También, ¿no? Que me pregunto muchas veces ¿Qué hubiese pasado Si esto no ocurría? Claro Porque algo nos pasó Por ahí nosotros visitamos Moisésville Y también hay como ciertas sinagogas Que ya no se usan Y todo Pero acá Fuimos echados Asesinados Masacrados Y esa es la gran diferencia Que si hubiese habido un proceso migratorio Te daría cierta melancolía Pero no es a cuestión de puñal en el pecho Espero que les haya gustado este capítulo Bien recibidos serán los me gustas Y aquellos que comenten con comentarios nazis Como dice una famosa canción A donde vayan los iremos a buscar Nos vemos la próxima ¡Gracias!